Muy buenos días tengan todos ustedes mis hermanos en Cristo que la paz del Señor habite en su corazón en toda su palabra en toda su misericordia vamos a escuchar el el evangelio de del día de hoy hoy es la fiesta al inmaculado corazón de María el día veinte de junio y regularmente los sábados la iglesia en la en el día antes de las cinco de la tarde siempre tiene estas oraciones especiales por María vamos a leer el evangelio de San Lucas capítulo dos versículos del cuarenta y uno al cincuenta y uno los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la pascua cuando el niño cumplió doce años fueron a la fiesta según la costumbre pasados aquellos días se volvieron pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran creyendo que iban en la caravana hicieron un día de camino entonces lo buscaron y al no encontrar o regresaron a Jerusalén en su busca al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores escuchándoles y haciéndoles preguntas todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas al verlo sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo hijo mío porque te has portado así con nosotros tu padre yo y te hemos estado buscando llenos de angustia él le respondió porque me andaban buscando no sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre ellos no entendieron la respuesta que les dio entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas palabra del señor bueno pues este evangelio nos nos narra la 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 constante vida de oración que tenían la la sagrada familia la familia de Nazaret José María y el niño Jesús el jovencito ya Jesús dice que como es su costumbre cada año van a Jerusalén al día de la pascua cuáles son tus costumbres en tu casa tu costumbre es ir a misa todos los domingos y eso está cerquita sé Nazaret a Jerusalén es un trecho o haces oración te diriges de donde estás a la biblia que tienes en tu casa que haces diario como jornada hacia un encuentro con el señor a través de su palabra esto es muy importante papás y mamás háganlo tal vez no lo hacen por flojera porque no lo vieron en su casa por lo que ustedes quieran pero ustedes son hijos de Dios y los hijos de Dios queremos conocer a nuestro padre para qué para adorarlo para servirlo tenemos que conocerlo para adorarlo entonces este evangelio nos sirve a nosotros como papás que tenemos que tratar de buscar hacer esta voluntad de Dios esta voluntad de Dios es siempre acercar a la familia a las cosas de Dios y cuenta la historia que de regreso pasa un día y se dan cuenta que el muchacho no ha regresado con ellos y entonces ellos regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo al tercer día de búsqueda al tercer día lo encuentran a Jesús cuando Jesús muere viernes sábado y domingo el tercer día María Magdalena se encuentra con Jesús al tercer día y y es asombroso la experiencia de de mamá María y de papá José que está él hablando de las cosas de Dios hay que ayudar a nuestros hijos hablar de las cosas de Dios no nada más del deporte no nada más de la guerra no nada más de la pandemia no nada más de los problemas no hay que hablar con hay que ayudar a nuestros hijos a que hablen de las cosas de Dios sorprendidos quedaron y María en su en su inmaculado corazón porque dice porque te has portado así con nosotros debieron haber debió haberle el muchacho avisado a los papás ya obviamente no lo hubieran dejado el niño era un niño obediente pero esta atracción profunda hacia las cosas de su padre empieza a dar el perfil de de quien es Jesucristo verdad dice les dice porque me andan buscando no saben que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre quien de nuestros hijos podrá decir una cosa así a pues él porque si era hijo de Dios él porque él no tenía pecado él porque Dios lo cuidaba no a ti también te cuida tus hijos también te los cuida porque tienen el espíritu de Dios están bautizados tus hijos entonces este 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 cuidado es para todos a veces nosotros queremos ver a Jesús como algo que no podemos hacer él dice que si nosotros hacemos su voluntad podemos hacer cosas más grandes que las que él hizo entonces que está fallando y que puedo mejorar en mi vida de mi familia con mis hijos para que ellos se ocupen de las cosas de nuestro padre porque porque Dios es mi papá y es tu papá y es el papá de tus hijos entonces tenemos que pedirle al señor que nos ayude a revelar siempre la palabra de Dios a nuestros hijos ser hombre y mujer de oración dice que no entendieron la respuesta hay veces nosotros tampoco entendemos lo que Dios quiere de nosotros pero eso no quiere decir que no lo vamos a obedecer porque la obediencia es fundamental aquí nos enseña algo maravilloso de Jesús dice que se regresó con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad hay que estar siempre sujetos a la autoridad de Dios a la voluntad de Dios hay veces no nos gusta hermanos hay veces no queremos eso pero hay que someternos a esa voluntad con todo el sufrimiento que lleva porque Cristo nos enseñó a que estar hay que estar sujetos a su voluntad de él y cuál es su voluntad de él que nos amemos los unos a los otros como él nos ama a nosotros esa es su voluntad entonces María ama entrañablemente y José ama entrañablemente al niño Jesús esa es la autoridad más grande que tenemos como papás y esa es la autoridad que tiene la iglesia no demandarnos y de castigarnos no 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 la autoridad más grande que tenemos como iglesia es amar a las personas la autoridad es el amor y regresa a él a su casa verdad tenemos que seguir trabajando para el corazón de nuestras niñas y de nuestros niños y un día así va a suceder finalmente dice que su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas María es la mujer del silencio y un esposo maestro no hay ni una palabra que dice en este en las sagradas escrituras que él dice nada solamente pensamiento cuando tenía tanta su sobra de tomar la María como esposa pero no hay palabras de él es un hombre obediente hasta el extremo manso y humilde de corazón como su hijo y María es igual guarda todas esas cosas en su corazón hay muchas cosas que se guardan en el corazón y que no tenemos que estarlas compartiendo y propagando ella guardaba las alegrías pero también las tristezas las angustias y las esperanzas todo lo guardaba en su corazón pidámosle al señor que nos ayude a saber vivir profundamente la misión que tenemos y en el inmaculado corazón de María le pedimos que nos ayude a nosotros a también guardar esas cosas en nuestro corazón para qué para hacer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es lo que hizo María lo que hizo José lo que hizo Jesús amarlo hasta el extremo y que el extremo hacer la voluntad de él y cuál es su voluntad habla con él sabemos las generales amarnos respetarnos cuidarnos protegernos pero hay algo específico que el señor quiere de ti y de mí la oración y la palabra de Dios nos lo revelará que este día tan hermoso que le dedicamos la iglesia al inmaculado corazón de María nos ayuda a darnos cuenta como María en su amor maternal porque es nuestra madre Jesús no la dio como mamá y tú tienes que honrarla como mamá es tu madre espiritual no estamos huérfanos ni de madre ni de padre María es nuestra mamá una mujer extraordinaria no ha habido en la tierra una mujer que haya tomado el fiat como ella lo tomó la verdad la hizo libre y la verdad la encadenó al amor eterno de Dios que el señor les bendiga